La conferencia sobre la temática que ha estado investigando en estos últimos 5 años sobre los riesgos psicosociales en el marco del trabajo y cuáles son las condiciones en el ambiente del trabajo en nuestra actualidad. Las actividades que se han organizado, así como la de hoy o mañana, como otras actividades que estamos viviendo extrañamente, se han dominado para que puedan realizarse en espacios naturales de clases culturales. Esto es, por ejemplo, en este caso en particular, a este horario teníamos el comienzo de un grupo de proyectos para comenzar en este semestre de mejor temática, realizar una revisión sobre, bueno, un estado de arte, sobre las empresas autospeccionadas para conocer sobre esta temática. Esto por qué se da, y también sobre eso luego vamos a estar conversando un poquito, se da en el marco de un proyecto de investigación que fue aprobado y financiado, un proyecto de investigación que fue aprobado y financiado para integrantes. Lo que busca conocer este proyecto de investigación es sobre cuáles son las barreras existentes para que existan más experiencias de empresas autospeccionadas. ¿Qué es lo que hace que existan más empresas de formato capitalista, así como conocemos nuestra actualidad? ¿Y qué es lo que sucede que no existan más experiencias de este tipo de empresas? Entonces, bueno, en este marco y en otras entidades fue que dijimos, aprovechemos la visita del profesor Nefa para poder tener en este primer encuentro, en esta primera clase, hacerla además amplia y abierta para que más personas lo vamos a aprovechar y conversar sobre un nudo crucial que tiene que ver con este tema, que es el concepto de trabajo en el siglo XXI. Hoy, en la mañana, en la conferencia de alrededor de dos horas, de profesor, dijo una frase al pasar que creo que da pie para el comienzo de conversar la vida. Y dijo algo así como, el trabajo es un misterio. Y así fue la palabra. Bueno, buenas tardes. Algunos estuvieron en la mañana, de modo que tal vez lo que va a pasar la tarde es una constipación, o si no, para alguien más. Bueno, el trabajo es un misterio, realmente es como una especie de enigma, ¿no? Es decir, que es algo que va cambiando, que en la historia ha cambiado mucho y va a seguir cambiando, y donde los cambios se deben a problemas de tipo económico, o problemas de tipo social, lo que es una realidad muy dinámica, y que, digamos, los cambios son difíciles de poderlos anticipar. Es fácil estudiarlo, varias veces la respuesta es más o menos. Pero, digamos, es muy difícil anticipar los cambios. Pero, el punto de partida es que el trabajo cambió mucho, y yo diría que, una cosa así, en un largo plazo, digamos, pensemos que durante miles de años, el trabajo, la forma predominante del trabajo de ejecución, era el de los esclavos. Y que, digamos, solamente a fines del siglo XIX, en países como Estados Unidos, van a declarar la independencia de los esclavos, pero porque hubo una guerra que perdieron los esclavistas. Es decir, los esclavistas del sur, básicamente, perdieron la guerra contra los indulcionistas del norte, que necesitaban mano de obra, y por eso era una guerra que hicieron la guerra, no tanto para liberar el esclavo, sino para permitir que los esclavos se convirtieran en ordenes industriales. Bueno, pero durante mucho tiempo, durante mil años, más o menos, que lo que duró la Edad Media, en esos países que hoy día serían los de Europa Occidental, el trabajo fue cambiando progresivamente, y en lugar de la esclavitud, adoptó en el sector rural la forma de un trabajo servido. Es decir, que es lo que se llamaba la servidumbre, los ciegos de la leva, que trabajaban para el señor feudal, y una parte de su tiempo podía disponerlo para otras cosas. En esa época, como, digamos, después de la conversión de Constantino, básicamente el trabajo estaba prohibido en los días domingos, y también la fiesta religiosa. Y se trabajaba muy pocos días al año, no más de 200 días al año se trabajaba, de modo que el trabajo era como una actividad para conseguir los recursos, para poder asegurar un poco la reproducción de la fuerza del trabajo, pero el deseo de acumular, de trabajar más para acumular, básicamente no estaba, no era bien visto en esa época, hasta que ocurre la reforma religiosa y el pensamiento escandino, básicamente es lo que va a estar en el origen del capitalismo, porque consideraba la posesión de bienes como un símbolo de destinación. De modo que tener riquezas era casi un anticipo de que iban a poder tener la vida eterna. Todo eso cambió culturalmente, entonces el trabajo, trabajar arduamente para conseguir recursos pasa a ser una cosa legítima y pasa a ser algo que se consideraba como un buen comportamiento. En el sector cubano, digamos, surgieron los oficios, es decir que, digamos, como el proceso de urbanización, fue necesario construir casas, hacer puertas, hacer ventanas, de alguna manera fabricar vidrios para la ventana, básicamente se van constituyendo los oficios y ahí, de alguna manera, el trabajo artesanal tomaba otra característica que ya no era ni un trabajo esclavo ni un trabajo servido, sino que era un trabajo de tipo profesional donde el llegar a poseer una calificación profesional, una ofición, era algo que daba realmente mucho prestigio y donde la persona pasaba mucho tiempo aprendiendo, de alguna manera, el oficio. Y eso, los oficios que se reproducían de familia en familia y donde los trabajadores tenían el orgullo de poder hacer una tarea porque el trabajo todavía estaba dividido, es decir que no había una división técnica de trabajo ni había una división social de trabajo, es decir que todos el aprendiz, el oficial y el maestro trabajaban en conjunto y todos podían llegar a ser un producto, de modo que había una identificación del trabajador en ese producto en el cual habían de alguna manera participado en su fabricación. Bueno, el desarrollo del capitalismo puso en cuestión esta experiencia histórica de las corporaciones de oficio porque era un sistema rígido y que de alguna manera muy reglamentado por los maestros de la corporación donde no se podía trabajar obviamente los días domingos, los días de fiesta religiosa no se podía trabajar, los salarios eran uniformes, la duración de la jornada sería un poco el estilo de lo que era la regla monástica de 8 horas de trabajo como máximo y digamos el trabajo se realizaba en un aprendizaje y todos tenían la posibilidad sino tenían la condición de pasar de la condición de aprendiz a la condición de maestro. De acuerdo, que no había un bloqueo en la promoción de un profesional y todos podían aprender de alguna manera un oficio y eso le daba una garantía y al mismo tiempo le daba una representación una representación social. Cuando la revolución industrial va avanzando básicamente para el capitalismo esta forma de organizar el trabajo de esa manera bastante autónoma y con mucha responsabilidad se constituye en un obstáculo a la movilidad y la fuerza del trabajo a cambiar la duración de la jornada a establecer que se trabajan todos los días del año fiestas religiosas o domingos o lo que fueran es un poco una necesidad y eso acabó un cambio muy fuerte en las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores y eso de alguna manera fue muy importante porque el trabajo en lugar de ser una actividad que le daba una satisfacción en un lugar de aprendizaje pasó a ser prácticamente casi un castigo en el sentido que la jornada estaba muy larga no había descalzo el plumadario no había vacaciones y el salario era relativamente bajo y estaba en falta más del desempleo para digamos que eso incitaba a los trabajadores a buscar un trabajo y a conservarlo para no perder en ese contexto el otro cambio que tiene es la llamada organización científica del trabajo es decir dividir el trabajo es decir que a cada trabajador le corresponda una tarea y no el producto y no un producto entero eso termina por destruir los oficios porque en lugar de fabricar todo un producto algunos se especializaban en una materia prima otros no hacían en una actividad de boque esa dimisión del trabajo termina básicamente con el prestigio de los oficios y el trabajo por lo tanto cambia también de significado es decir que básicamente un trabajo es inusado tarea y los otros cambios fueron los cambios en cuanto a la concepción y a la ejecución de lo que el trabajo se convirtió el trabajo asalariado básicamente se convirtió en una tarea de ejecución donde el trabajador tenía que ejecutar lo que otros habían concebido con lo cual el significado del trabajo fue vulnerado rápidamente y digamos durante el periodo de crecimiento económico que se dio en el siglo XX digamos sobre todo después de la primera guerra mundial se dio una situación particular donde la situación de los trabajadores mejoró y el sentimiento de trabajar en el sentido del trabajo se fue recuperando porque hubo una situación de pleno empleo y si aparecen capitalistas industrializados entre la segunda guerra mundial inmediato de los 70 era una situación de pleno empleo el empleo era un empleo estable con contratos por tiempo indeterminado ya surgieron los con los la legislación que regulaban un salario mínimo vital y móvil los sindicatos se fortalecieron negociaron colectivamente sus condiciones de trabajo y la mayor parte de los trabajadores accedieron a la seguridad social y tenían la estabilidad en el empleo que luego la legislación lo va a formalizar y esa protección social que gozaban esa universalización de los derechos hizo que se pudieran controlar de alguna manera los problemas de salud que el trabajo implicaba es un momento muy particular el concepto de trabajo en esa época era realmente central hasta el punto de que se habla dentro de ese tiempo como la sociedad salarial es decir la sociedad salarial donde la mayor parte de los trabajadores era asararial como un empleo estable y por tiempo indeterminado entonces eso de alguna manera es algo que va a cesar con la crisis de los años 70 y es donde se reestructura el sistema productivo por lo tanto el trabajo cambia una vez más de significado y de configuración a partir de esa fecha en lugar de pleno empleo ya hay desempleo y es un desempleo desde el punto de vista estructural y que nunca más se volvió a la situación de pleno empleo a partir del mediado de los años 70 y no solamente eso sino que la forma no salarial de organizar el trabajo pasará a ser predominante entonces hay cada vez más un trabajo informal hay cada vez más un trabajo de tipo precario contratos de duración por tiempo determinado a tiempo parcial muchas pasantías en el sector público en las plantas transitorias y empieza a haber trabajo contratado de alguna manera legalmente pero sin tener una revolución por el lado del derecho del trabajo entonces esto es lo que va a introducir dentro de las empresas también una segmentación los economistas del trabajo hablan de la segmentación y de la heterogeneidad es decir que dentro del colectivo del trabajo ya todos no tienen la misma categoría hay trabajadores que tienen los empleos que se llamarían primarios es decir empleos contratos por título determinado registrado indeterminado registrado y por otra parte un mercado secundario que serían aquellos que están fuera del mercado de trabajo y que están empujando por entrar entonces cuando el empresario necesita ampliar su planta de alguna manera va a recurrir fácilmente a ese mercado secundario donde las exigencias en materia de salario de estabilidad de empleo y de servicios de seguridad social no son tan grandes y por lo tanto le permite al empresario aprovechar esa situación y después tendríamos el mercado interno es decir que muchas empresas las empresas grandes y en el sector público el mercado de trabajo toma una forma muy diferente de la del mercado es decir las reglas en cuanto al empleo en el sector público o en las grandes empresas son muy diferentes a las reglas del mercado porque digamos el sistema de progresión de alguna manera ya no es por una competencia sino que en la carrera administrativa se tiene en cuenta la antigüedad donde hay reglas que van a cambiar un poco la forma que adopta el trabajo pero esos cambios de modo que el trabajo es cada vez más segmentado es decir se rompe de alguna manera la homogeneidad que tenía antes el trabajo así que aparecen las categorías son cada vez más fuertes hay cada vez más diferencias entre los trabajadores con respecto a los salarios pues en clasificaciones estatutos profesionales del colectivo donde el trabajo es cada vez más segmentado y cada vez es más heterogéneo y eso es lo que permitió después del mediado de los años 70 que el capitalismo no se derrumbara y que continuaran creciendo las tasas de ganancia porque el impacto fue sobre la intensificación del trabajo y ese trabajo se intensifica mucho sobre todo en el sector privado de la economía y esto se va dando en un marco en el cual los sindicatos se debilitan tienen menos afiliados que el pasado pierden legitimidad en cuanto a la negociación colectiva y la otra cosa es que en ese contexto surgen algunas teorías sobre el fin del trabajo es decir que empezó un biólogo norteamericano que se llamaba Jeremia Diffin que tiene un libro que se llama El fin del trabajo el profeta Lucer fue un becero durante mucho tiempo en lo cual él decía que como había un cambio científico tecnológico muy fuerte eso iba a sustituir mano de obra y que la sociedad iba a quedar de alguna manera confinada en tres grandes extractos por una parte un grupo pequeño de empleados en el sector público otro grupo pequeño en empresas privadas de una gran productividad que la producción podía permitir la reproducción de toda la de toda la de toda la sociedad un sector que llamamos tercer sector que era aquellos que no trabajaban ni en las empresas capitalistas de avanzada ni en el sector público y que ese sector iba a ser un sector creciente y que de alguna manera iba a ser objeto de política de tipo social algo así como el ingreso mínimo de inserción o el salario ciudadano o algo así para asegurar de alguna manera la reproducción de esa fuerza de trabajo y estimulándolo a que trabajar de manera informal digamos sin mucha seguridad algunos días sí otros días no sin mayores exigencias en materia de renumeración y lo que decía este señor Riffin es que eso era ilustral y que básicamente era el resultado del cambio científico y tecnológico en esta misma línea hubo dos autores importantes uno de ellos era André Bosch que es un tronquista es una persona que fue era una persona que era húngaro o un checo que digamos durante la época está alineada bueno los trotskistas la pasaron bastante mal ¿no? saben ustedes que Stalin mandó asesinar a Trotsky en México ¿no? básicamente y en este contexto Bosch se escapa en varios países terminó su vida en Francia hace unos años y lo que decía Bosch desde la perspectiva marxista que también el trabajo iba a desaparecer es tremendo esto ¿no? porque él decía bueno la ley del capitalismo es que el trabajo el trabajo humano iba a ser sustituido progresivamente por la máquina las herramientas que iba a aumentar tanto la productividad lo que fuera y que entonces cuando cambiara cuando se pasara y hubiera la transición entre el modo de producción capitalista y el comunismo lo que trabajaría sería un porcentaje muy pequeño de la población económicamente activa porque la productividad iba a ser tan grande que iba a ser la jornada de trabajo iba a ser muy reducida los robots iban a ser el trabajo de las personas y básicamente se iba a trabajar muy poco tiempo y donde en esa sociedad el trabajo como valor de cambio iba a desaparecer porque el sistema iba a permitir la reproducción de la fuerza de trabajo y que en su lugar iba a tomar el predominio en el valor de uso de la fuerza de trabajo y las calificaciones y las competencias y eso iba a dejar mucho tiempo tiempo libre es decir el tiempo para trabajar iba a ser el mínimo y el resto del tiempo se iba a dedicar a la vida política a la cultura al arte a las relaciones sociales en lo que fue y la otra otra autora importante se llama Dominique Meran que escribió un libro que se llama El trabajo un valor en días de desaparición fue muy criticado bueno y no se disculpa después en un segundo libro está tratando de dar marcha atrás pero el mal quedó hecho ¿no? de alguna manera y lo que decía ella es que digamos había habido ese momento de gloria del capitalismo que era la segunda guerra en la guerra de los 70 donde el empleo era estable había derechos la seguridad social se les importó a personas los trabajadores tenían acceso al crédito barato por el hecho de trabajar y lo que fuera pero que eso había terminado esa época de gloria del capitalismo terminaba y que a partir de ese momento ya el trabajo iba a ser siempre un trabajo de tiempo precario no había estabilidad en el empleo no había seguridad en el empleo y que el desempleo iba a presionar sobre el mercado de trabajo para de alguna manera dividir los salarios estas teorías se mostraron falsas básicamente porque el trabajo no desapareció hoy hay más trabajadores que antes en volumen en volumen hay más trabajadores que antes y lo que aparece claro es que el trabajo sigue teniendo un valor central en el sentido de que explica la creación de bienes y de servicios sin trabajo eso no se produce al mismo tiempo el trabajo puede si las condiciones de trabajo son adecuadas permitir la construcción de la identidad del trabajador y al mismo tiempo le permite establecer la solidaridad con otros apoyarse mutuamente con otro trabajador y construir algo juntos esa sensación de formar parte de un colectivo de trabajo pero que eso puede tener un impacto también sobre la salud entonces se redescubre básicamente después de la crisis de los 70 una relación muy estrecha entre el trabajo y la salud así que según como sea el trabajo va a ser los años que se van a vivir y de cuál va a ser la enfermedad que le va a llevar a la tumba y hay estudios interesantes que prueban que digamos las distintas profesiones en promedio no tienen la misma esperanza de vida y eso se estudió a través de los censos y hay profesiones donde le da promedio a la universidad de los 5,60 años y hay profesiones donde le da promedio por llegar a los 80 pero la diferencia entre esos dos grupos está dada básicamente por el tipo de trabajo que realizaron durante la vida activa porque las relaciones entre el trabajo y la salud aparecen como algo manifiesto y empieza a ver entonces toda la preocupación por tratar de mejorar las condiciones y el medio ambiente del trabajo la otra historia es que el trabajo el concepto el trabajo cambió también porque después de la crisis los empleos por tiempo de buen contrato por tiempo indeterminado básicamente dejar de crecer y lo que estoy diciendo de esta población económica mercantiva serían los los tiempos determinados los trabajos de un tiempo precario el trabajo de tiempo parcial los horarios atípicos la gente que trabaja bien y sabe lo mismo en los supermercados en la planta transitoria lo que fuera y eso de alguna manera lo que va haciendo es ojenizando la población económicamente activa lo que lo que antes era una cosa más bien homogénea y permitía a los sindicatos tener una actividad porque representaban a la mayoría de los trabajadores en la actualidad las diferencias son tan fuertes que los sindicatos ya no representan a todos sino que cada sindicato representa a su sector de lo que fuera por lo cual deja de tener una perspectiva de tipo global bueno entonces yo creo que un cambio en este concepto de trabajo es que en nuestros días afirmamos que el trabajo es una necesidad es decir el ser humano necesita trabajar para realizarse como persona es por lo tanto un derecho y de alguna manera el trabajo que tiene que ser estable tendría que ser formalizado beneficiar de la protección social y gozar de buenas condiciones de trabajo y también en que los riesgos psicosociales impactan sobre su salud síndica y su salud mental bueno esto de una como un principio ahora la compañera acá nos habló de las empresas autogestionarias bueno digamos que la idea de autogestión es una idea muy rica y creo que la primera experiencia de la protección se produjo durante la comuna de París 1871 la guerra franco-gruciana los alemanes llegaron hasta París el rey y toda la corte se fueron a Versalles y digamos los alemanes los lusianos cercaron París que estaba con Lugaria y todo mi alrededor y dentro de París los trabajadores quedaron los patrones fugaron cuando hubieron mujeres y los alemanes fueron las autoridades civiles que dependían de la red se fueron todos y crearon los trabajadores que no se escaparon sino que asumieron la responsabilidad de la protección y durante aproximadamente tres o cuatro meses en que París quedó asintiado los trabajadores hicieron marchar digamos sin necesidad de patrones porque es una experiencia histórica de que los panaderos podían hacer el pan sin el jefe sin el patrón los que se ocupaban de cualquier tipo de actividad se auto organizaban los trabajadores entonces calificados había muchos arquistas dentro de ese grupo de trabajadores y París no desapareció y la situación mejoró desde el punto de vista del funcionamiento porque los trabajadores asumían esa tarea una tarea autónoma es decir que no precisaban un patrón no precisaban un patrón y esta experiencia de alguna manera queda un poco la historia hasta Marx escribió un libro que se llama la lucha la guerra civil en Francia donde rescata un poco la experiencia de la comuna de París bueno posteriormente hubo muchos intentos de trabajo autogestional y cooperativa de trabajo en Alemania básicamente también por impacto de muchos troquistas básicamente que trataban de organizar las empresas pero sin tratar de que mandara fuera alguien que fuera diseñado por el Estado o por el partido que le pusiera quien el gerente o el director era el director de la estrés no que hubo digamos por parte de los anarquistas y de algunos grupos austroquistas una reivindicación de la autojeción después de la segunda guerra mundial una experiencia interesante que desgraciadamente terminó hace unos años fue en Juventud es decir que la guerra en casi todos los países de Europa los nazis fueron de alguna manera expulsados por el ejército rojo y por lo tanto surgen salvo en Juventud lo que se llamaban los países comunistas de Europa del Este que se llamaban los países después de la cortina de la cortina de guerra y el país donde el pueblo se liberó de los nazis fue Yugoslavia todos los otros quedaron de alguna manera bajo el ejército nazi y los Yugoslavos básicamente cumplió un papel muy importante en Mariscal el Tito entonces básicamente ellos expulsaron a los nazis y la mayor parte de los empresarios Yugoslavos habían colaborado con los nazis igual que en Alemania y básicamente o los echaron o les entropiaron las empresas y dieron lugar a una a la república a las repúblicas socialistas en Yugoslav que eran siete repúblicas en aquella época cada una con su entidad federal y había un estado central pero donde la propiedad de las empresas no fue privada y tampoco fue estatal era la propiedad social de la producción una diferencia digamos porque diferente con respecto a las empresas de tipo soviético en el cual la propiedad era una propiedad estatal y ese era el estado el que fijaba el plan de producción el que le imponía el director de la empresa en el caso de Yugoslavia cada empresa tomó un poco la autonomía para la producción y la experiencia fue realmente muy buena durante muchos años tanto Yugoslavia como Japón fueron los dos países que tuvieron su tasa de crecimiento más alta y sobre todo en el sector industrial los trabajadores de alguna manera organizaban una cosa de democracia económica tal vez a escala masiva nunca se dio una cosa parecida porque los trabajadores decidían en la asamblea básicamente la producción que los que iban a producir del excedente económico que parte se iba a distribuir que parte iba a hacer para inversiones un esfuerzo de capacitación muy fuerte había como 10 universidades obreras en las cuales todos los representantes en la que sería el consejo de administración o el directorio de esas empresas podían cursar cursos de economía de administración de lo que fuera y básicamente eso funcionó y funcionó muy bien y bueno digamos en la negociación y en la discusión en la asamblea se discutía bueno básicamente el tema central que hacer con el excedente económico entonces había siempre algunos que decían bueno hay que distribuir rápidamente porque querían ganar más pero hay otros que decían bueno pero si distribuimos no vamos a invertir y si no invertimos no vamos a crecer no vamos a crear la productividad no vamos a poder competir junto a vista los precios y lo que fuera porque hay levantes muy fuertes y digamos eso es una experiencia de autogestión muy importante que terminó bueno básicamente la crisis de los 70 afectó a todo el mundo y también a Yugoslavia que era un país que estaba en plenario porque los rusos no lo querían porque no merecían a Stalin entonces Yugoslavia era un país que no merecía el apoyo de los rusos y bloquearon todas las cosas y para los países capitalistas era una cosa que un socialismo autogestionario que contradecía un poco el espíritu del capitalismo y demostraba que se podía producir sin necesidad de patrones es una cosa en la historia digamos esta experiencia realmente muy interesante digamos de los trabajadores que son autónomos tienen capacidad para tomar decisiones y manejar la empresa bueno en la crisis de los 70 y ahora la crisis de esta financiera de vuelta ha cambiado un poco la significación del trabajo y del empleo y en el momento que estamos viviendo me parece que de vuelta el señorismo el trabajo estamos viviendo una situación crítica en cuanto al empleo el otro problema es en cuanto a la distribución de los excedentes y no sé si ustedes han leído o tuvieron noticias de un economista francés un econometrista que se llamaba o se llama Thomas Piketty que hizo una investigación con los datos que estuvo al alcance prácticamente todos los países capitalistas industrializados tomó los datos de ahí y lo que demostró es que a partir digamos hasta el 74 las desigualdades fueron disminuyendo ¿no? desde la segunda guerra mundial básicamente el cálculo más fácil es el 10% de lo que ganan más en comparación con el 10% de lo que ganan menos ¿cuál es la proporción? bueno hasta el año 74 esa proporción iba disminuyendo pero a partir de la crisis bueno con esa lógica del capitalismo la trata de la tasa ganancia esa distancia ha crecido fenomenalmente y en estos días son proporciones siderales la diferencia entre los 10% de los más ricos y el 10% de los que ganan menos y hasta el cálculo se ha hecho del 1% de los que más ganan y básicamente es una proporción fenomenal con respecto al ingreso total digo que hay desempleo y ahora en estos días bueno en estos años como consecuencia la crisis el desempleo ha crecido ha crecido mucho los sanarios reales se han estancado la distribución del ingreso se ha deteriorado y cada vez hay más diferencia entre lo que va al capital y lo que va al trabajo y está en cuestión la relación sanarial es decir que se está cambiando la legislación del trabajo muy fuerte ¿no? y básicamente en vuelta hay España Francia Italia está cambiando de cada vez más trabajo de tiempo precario que es legal es decir que antes un trabajo de tiempo precario era algo que estaba mal estaba mal visto la ley no lo permitía ahora es legal es decir contratar una persona por tiempo determinado es legal contratar una persona a tiempo parcial es legal antes eso era realmente imposible bueno entonces la otra cosa es que los sistemas de seguridad social están en crisis todos por el hecho de que el desempleo hace que haya más contribuciones al sistema de seguridad social y en segundo lugar porque se trata de privatizar todos los servicios de salud entonces si ustedes se encuentran todo esto está marchando en una en una cierta dirección y hace que el trabajo de alguna manera está viviendo una situación de crisis en la actualidad es imposible hacer previsiones básicamente por el mismo del capitalismo pero pienso yo que en algún momento esto puede llegar a cambiar básicamente como cambió antes porque uno piensa lo que fue la revolución industrial y cómo se llegó a esta época de oro del capitalismo bueno también puede ser que ahora esta situación pueda ser repetida pero lo que es importante es que está en crisis el trabajo pero al mismo tiempo los trabajadores son más conscientes de antes del valor que significa el trabajo de modo que hay una mayor preocupación por ser autónomos en el trabajo mayor preocupación por trabajar sin tener que violar sus propios principios se trata de ser entonces más autónomos de al mismo tiempo tratar de regular un poco de intensificación de intensificación del trabajo y se reivindica más que antes el empleo estable y el contrato de trabajo que den seguridad y estabilidad a los trabajadores como que el trabajo entonces es un misterio básicamente es algo que digamos siempre hay cosas nuevas para ver y que está en profunda transformación pero que en buena medida la transformación está originada por la forma que está adoptando el capitalismo es decir el régimen de acumulación de capital básicamente que en momentos de crisis hace más fuente la explotación para poder compensar la caída en la demanda poderla compensar con un incremento en la tasa de ganancia como que eso sería un poco algunas ideas para empezar un poco la discusión bien perfecto bien bueno en la idea sería poder plantear una pregunta alguna intervención puede estar en desacuerdo también con opinión de ustedes por qué hay pocas empresas autogestionarias o por qué hay una de las que existen en dificultades en el caso de Argentina es un poco ese tema hubo un momento cuando la crisis del 2001 o 2002 que muchas de las empresas que quebraron quedaron en manos de los trabajadores pero las ocuparon sin pedir permiso a nadie ni al gobierno ni a los ex patrones el problema es que los patrones cuando se fueron se llevaron la plata obviamente y muchas de las máquinas más más performantes las cambiaron unos días antes de irse quedaron en una tierra arrasada con deudas salarios que les debían y donde los cuatro de la empresa se fueron todos nadie se habló de los patrones otro lado lo que fuera quedaron básicamente los trabajadores de ejecución y algunos de los supervisores capatazes lo que fuera que no tenían otra alternativa fue una situación heroica básicamente porque muchos de ellos ocuparon las empresas nadie les daba crédito para comprar batería prima como que lo podían producir y al mismo tiempo que tenían el problema de que en el mercado no tenían la forma de vender no podían facturar lo que vendían porque no existían como sociedades comerciales de modo que es una situación bastante complicada en algunos casos se convirtieron en cooperativas pero cuando es una cooperativa fue una de las formas que a veces hay un patrón estimulado también porque al ser una cooperativa de trabajo no son asalariados y al no ser asalariados básicamente no puedo reivindicar los salarios tienen que reivindicar solamente una repartición de los excedentes económicos al final del ejercicio entonces los trabajadores ya no tenían seguridad dependían un poco de la mancha de las empresas y por lo general lo que ocurrió es que los que quedaron eran personas con un gran compromiso social y con una orientación clasista si podíamos llamar así pero ante tantas dificultades aparecieron muchos conflictos internos y como dice el profesor de matemática siempre les queda el inicio de por dos no sé si pasa acá también ya básicamente peleas entre los grupos los trozos contra el chino uno en la cuarta otra la quinta y tal finalmente básicamente dentro de muchas de esas empresas se rompió el colectivo de trabajo hasta que hay en Argentina dos generaciones de empresas recuperadas una más cercana al gobierno y tratar de que el gobierno le den una ayuda y otra un poco más de orientación ideológica un poco más más fuerte pero están todas digamos en dificultad porque no logran que haya una ley que le dé la propiedad de los bienes que la empresa está trabajando a pesar de que la deuda de los patrones básicamente era superior al valor de la empresa porque perfectamente podían haber dado a los trabajadores atitudes de compensación por los salarios caídos la propiedad de la empresa pero eso hay solamente una empresa que tuvo éxito que es una empresa cementera en la zona de Neuquén pero después además tienen dificultades para no tienen la propiedad de los bienes no pueden facturar y cuando se adopta la forma de cooperativa de trabajo la asignación se les hace difícil digamos que dentro del modo de producción capitalista yo diría que la suerte o la posibilidad de un sector de economía social empresa autogestionaria tiene muchas restricciones porque todo todo va en contra el mercado va en contra de esta cosa y las experiencias históricas las otras digamos no sé si conocen experiencia peruana entre 1868 y 1974 en Perú hubo una revolución que comandó un general que se llamaba Alvarado donde los líderes de esa revolución todos habían estudiado en una universidad norteamericana en una universidad norteamericana que donde el tema de la autogestión era una materia digamos no es que querían cambiar era una materia la autogestión y había un profesor que se llamaba ya no se llamaba Vanek que digamos este profesor de alguna manera enseñaba la autogestión todo ese tipo de cosas y inspiró a muchos de los líderes de la revolución peruana sobre el tema de la autogestión y idearon un sistema de alguna manera que era por una parte estaban las cooperativas agrarias de producción es decir expropiaron buena parte de las grandes haciendas y latifundios y se la dieron en propiedad cooperativas estaban las empresas de empresas que ustedes llamaban cooperadas se llamaban empresas administradas por sus propios trabajadores que hubo pequeños de empresas biológicamente muy fuertes desde el punto de vista y que sobrevivieron con un sacrificio feroz lo que tuvieron que hacer para sobrevivir y estaban por otra parte las empresas de propiedad social un poco el modelo jubilado de empresas que no eran de propiedad del Estado ni eran propiedad de los trabajadores sino que eran de la sociedad y había un grupo de trabajadores que las administraba y por otra parte establecieron en las empresas privadas que quedaron un sistema de participación en los beneficios en la propiedad y en la dirección de la empresa así que todas las empresas tenían que destinar como mínimo un 10% de las ganancias básicamente que se asignaba a los trabajadores bajo la forma de acción y en función de las acciones que tenían los trabajadores colectivamente no eran misiones individuales sino acción colectiva tenía la posibilidad de participar en los beneficios y también en los directorios de la empresa y en función del número de acciones que tenían los trabajadores el número de miembros del directorio de las empresas esa experiencia tuvo casi 10 años pero un poco menos pero la crisis económica del 74 afectó mucho a Perú y también a esta situación y hubo un cambio dentro de las fuerzas armadas y el sector militar que apoyaba la experiencia autogestionaria fue sustituido por dotos de una organización neoliberal y básicamente ahí una transición capitalista a partir de esa experiencia pero también es otra experiencia que existió y que digamos había empresas exitosas desde el punto de vista del funcionamiento de lo que fue pero el contexto económico cambió y tuvieron muchas dificultades y bueno básicamente de ahí quedaron los rasgos históricos y nada más entonces hay en la historia hay dependencias de este tipo que son valiosas y que digamos pueden inspirar a otras experiencias pero requieren condiciones digamos si no hay una voluntad política donde van a apoyar un sistema de propiedad social o propiedad autogestionaria es muy difícil de poder avanzar porque todo está en contra el capitalismo ese tipo de empresa es una provocación y van a hacer todo lo posible para terminarla pero no sé las situaciones en Uruguay que es la energía del gobierno y en ese momento empiezan a producirse la caída de grandes empresas como textiles de la parte del caucho de la parte sanitaria lo cual produce un gran riesgo de pérdida de trabajo y por otro lado también un impacto en lo que es la producción a nivel nacional entonces empiezan a hacer los intentos de formar empresas autogestionadas o cooperativas de trabajo las cuales son apoyadas desde el gobierno y bueno obviamente desde los trabajadores ya que las empresas los propietarios se fueron o no nos traban un interés en continuidad y bueno y se enfrentaron a grandes problemas como ser por ejemplo quedaron sin capital con toda la infraestructura sin capital como empezamos a gestionar la empresa entonces ahí tenemos que buscar gestión a través de préstamos de la Corporación Nacional para el Desarrollo o bueno los bancos institucionales o por otro lado buscar inversores extranjeros que estuvieran de acuerdo en asociarse en ese tipo de empresa autogestionada como en este caso la FUNSA y bueno de alguna manera empezaron a trabajar pero como usted bien decía surgieron los problemas de la interna de esa autogestión o sea que hacemos con los excedentes de producción que hacemos con los réditos de la producción nos unimos en salario y lo invertimos con todo ese tipo de problemática que obviamente generó discusión y bienveneció el proceso de recuperación de estas empresas por otro lado también se produjo una pérdida de confianza del mercado en relación a esas marcas porque eran marcas muy integradas en la unión pública lo cual también a la hora de colocar esos productos en el mercado interno se dificultó y bueno ni que hablar en el mercado regional que era otro de los potenciales clientes o clientes que tenían esas empresas y de alguna manera algunas de ellas a medida de hoy subsisten siguen con alguna problemática no han logrado salir y bueno se sigue buscando la forma de hacer la personal pero es difícil lograr que la autogestión entre todos los trabajadores llegue a un acuerdo en el cual permitan dar la potencialidad de ese apoyo a la sentencia y bueno tenemos casos como el de Pluna en el cual la aerolínea estatal sucede una salida por determinados incidentes y bueno y se está tratando de buscar una salida la cual ya lleva dos años y bueno y ahí hay complicaciones a nivel político ¿no? de los diferentes partidos que bueno unos trancan otros tratan de favorecer y bueno una cosa que podía haber salido porque ahí la gente estaba capacitada para hacer la autogestión porque todos conocían el funcionamiento de la empresa no lo pudieron desarrollar a diferencia de otros casos en el que quizás también faltó preparación de los trabajadores para realizar un tipo de autogestión digamos más o menos a la realidad como que yo no puedo transmitir no sé puede haber otra ¿no? yo ¿qué tal? soy de Argentina también y me quedé con lo de pensar un poco la voluntad política a la hora de fomentar las cooperativas como pensamos que nada y bueno yo particularmente soy de Marta de Plata y hay un caso particular una cooperativa que está hace un par de años pero que ahora tiene cierto impulso porque bueno se le ha expropiado el difícil que funcionaba y le corresponde a la cooperativa y en sintonía con pensar cómo puede haber voluntad política para fomentar estas iniciativas se ha dado un fenómeno particular que es que los precios de la cooperativa han condicionado los precios para los de las grandes cadenas ¿no? entonces bueno se convierte en una estrategia política de los gobiernos en este caso municipal para controlar la inflación que es uno de los principales problemas o demandas de la población de la población y creo que acá lo entiendo ¿y en qué drama de actividad? es una empresa de lácteos que la va a decir ¿por qué no hay empresas autoconocionadas? que no sé también se me ocurrió que el tema del cambio en el trabajo ¿no? las nuevas generaciones yo había hecho una conferencia de Bachmann que los jóvenes cambiaban en su vida unas 20 veces de trabajo y que antes quizás era el trabajo para toda la vida y eso evidentemente creaba un lazo fuerte de identificación con la empresa con el trabajo que se trabaja y por otro lado si cambian estas 20 veces de trabajo y ves que se está por fundir la empresa quizás se ve de unir fuerzas como para una autogestión quizás te vas a otra empresa o buscas otro camino se me ocurrió pensar eso no sé si es así o no es así esa nueva realidad de de estos tiempos no hay bueno con respecto a la cooperativa de Plata bueno digamos si hay algún apoyo en cuanto acceso a la propiedad de la empresa y el tema de crédito que son las condiciones para salir adelante pero la voluntad política es decidida pero en Argentina no es un país socialista ni mucho menos de todo que no hay una voluntad de decidida después de la cooperativa y la otra cosa interesante es que en el caso argentino vamos a decir que es un pirata digamos históricamente el cooperativo en Argentina fue impulsado por los arroquistas y por los socialistas básicamente había una gran cooperativa que se llamaba el poder bolero que era una cooperativa me regula que la crisis de los años 70 la hizo desaparecer porque no digamos era un periodo hiperinflacionario y ellos pensaban que era una cooperativa y de trabajadores no ajustaron los no ajustaron los precios de sus productos y cuando tuvieron que reponer reponer la góndora con lo que había metido que no era solamente la mitad de lo que finalmente cerraron la caza la norma de inmigración se luego no se cuantos años del proceso de inmigración la terrible porque era la empresa la numero uno de Argentina la mas vieja y que tenía una especie de supermercado era como un cabezón una cosa asi y de buena calidad y quedo en camino por la crisis esta y el problema es que normalmente tendrían que ser los trabajadores los mas interesados en la actualidad somos también los intelectuales los académicos lo que mas queremos en la autorexión y en la cooperativa pero digamos el movimiento sindical en el caso argentino digamos progresivamente fue marcado por lo que fue lo que fue el periodismo ¿no? un gobierno de tipo una orientación de tipo nacionalista popular lo que fuera pero socialista no y por lo tanto nunca se discutió el capitalismo como forma de organización de la producción nunca y nunca y los sindicatos eran muy delimicativos básicamente más bien contra el gobierno que contra los patrones es una paradoja en realidad estímelo los sindicatos más bien lo indican contra el gobierno para que el gobierno impoblíe a los empresarios a la reserva nunca es una confrontación de clase básicamente o entonces es una y por lo tanto tampoco los sindicatos apoyaban a las operativas lo que eran como dos enemigos históricos no una parte no socialista que habían sido antiperolistas y pues los peronistas que veían a los socialistas argentinos que habían estado con los militares y que habían intervenido en la CGTN porque es un socialismo un poco particular ¿no? entonces obviamente eso hizo que los sindicatos dieran la cooperativa como una especie de alternativa política enemiga nunca los sindicatos de la Argentina porque ya eran la cooperativa no es que esa contradicción de esto mismo de la plaza general hace que una empresa de tipo autogestionaria en Argentina es muy difícil que se sostenga ¿para cuándo? porque en toda esa empresa autogestionaria el componente ideológico es muy fuerte y desde esa perspectiva de la izquierda o de la extrema izquierda los sindicatos argentinos son democráticos conservadores corruptos obviamente que toda esta experiencia de autogestión cooperativa de la Argentina nunca tuvieron el apoyo de los sindicatos de modo que cuando hay una fractura así dentro de la plaza general es muy difícil que las cosas puedan avanzar ¿no? bueno y después la compañera ya se sintió es un sociólogo muy reaccionario creo que es para mí muy reaccionario porque todo es un enfoque de la sociedad en que todo esto que está pasando él habla de una sociedad líquida ¿no? es un poco como el agua que no la amistad de todo dura las relaciones entre la familia todo dura las relaciones entre los amigos no duran todo eso cambia que esto que lo otro y de eso como una cosa que ocurre pero al mismo tiempo lo ve como algo bueno como diciendo que está cambiando un poco la sociedad en lugar de ser un poco más crítico de estas culturas de la solidaridad y las solidaridades lo ve como algo positivo y de alguna manera piensa que eso es así y que está bien pero de alguna manera está como reificando una realidad que es bastante complicada ¿no? parece que yo me refiero a eso quería compartir un poco mi experiencia yo estoy teniendo una experiencia de una no es una empresa pero sí es un colectivo autofestionado y un poco ahora que decís esto de la sociedad dirigida un poco lo que hace es cubrir esa demanda creo que el punto nada como esto de que ahí vemos algunos que tenemos como esa necesidad de que primero de que el tiempo de la inversión de nuestro tiempo tenga sentido para mí eso es como de las cosas más como de la demanda más fuerte ¿no? de hacer con que el hacer tenga un sentido y que uno mismo pueda ver qué hace cuánto hace cuánto tiempo y cuánto no tiempo ¿no? y estamos funcionando en una casa ¿no? que tiene varios espacios con diferentes cosas en donde se toma como punto encuentro entonces a uno se gestiona su labor y su trabajo ante eso tenemos un año y medio de que en un espacio físico pasamos por varias cosas y dificultades y el tema del dinero y no dinero a su vez igualmente alquilamos una casa en el centro donde tenemos un importe de gas que hay que generar y no sé tampoco tenemos para invertir ¿no? porque llegamos con el conocimiento con muchos conocimientos diferentes pero sin saber mucho a dónde con el espacio armado yo lo veo como eso es como una plataforma que está armada y que ahí se funciona a su vez esto de la sociedad líquida esto nos permite eso pero porque está creado en base a muchas cosas de confianza y de respeto por el tiempo del otro y el movimiento entonces se permite ese movimiento tanto de la gente de las personas que entran y salen del espacio que es sociedad porque no hay hay un grupo más o menos que hace alguna base pero a su vez no es el grupo ni fijo tampoco ¿no? y eso está funcionando yo lo estoy experimentando y para mí está haciendo un experimento así como una investigación ahí ¿no? en el momento y nada y es interesante ver cómo eso sucede a su vez desde el lado de regulación y de crecimiento antes que hablaba de cómo se regula para que crezca tampoco hay una regulación que a vos permita que si vamos a regular como las casas culturales en esta historia que es bastante difícil de regularlas porque no hay cómo regular no hay una regulación que 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 entre ¿no? porque es un hogar en donde se hacen diferentes cosas pero no es ni un restaurante ni una ni una academia ni un no sé qué pero sucede todo a la vez porque se cocina porque ¿no? y entonces eso nos está permitiendo la el espacio para formarnos y para poder a su vez transmitir ¿no? como recibir y transmitir la información y aprender a como eso a ver dónde me pongo para que para el laboral y que la economía incremente ¿no? pero sí que nadie como que están los lugares y uno habita los lugares ¿no? nada como transmitir la experiencia está siendo muy interesante y a su vez unas dificultades y conflictos que nada que ustedes realmente como es en base a sí a una demanda de muy como interna ¿no? está siendo interesante como también se transitan los conflictos ¿no? porque viene como desde un lugar de un fundamento grande y una necesidad o sea como una puro una demanda esto de que el tiempo sea no sea tenga sentido esto es lo que es más porque hay una generación ¿no? que viene que tiene una demanda muy grande y ahora y ahora como último para cerrar lo que estoy viendo ahora es que llegan las generaciones que tienen entre 18 y 20 años y llegan al espacio y no la pueden creer porque es como eso darle la posibilidad de que ellos puedan ver qué es lo que pueden hacer qué es lo que tienen para darse todo eso que ya tienen para dar ¿no? que hay muchas cosas que ya es y que ya está entonces dar la posibilidad para que se ocupe en el lugar está haciendo algo muy interesante ¿y usted participa ahí como investigadora o como miembro del colectivo? y como todos yo soy miembro y como creadora del colectivo y a su vez tengo como una mirada de investigación también y de ver qué pasa ¿no? tengo como ese ojo ahí atento porque estoy y en todo y en todo el proceso y ya estoy la magnífica ¿no? lo que usted me ha interesado en la experiencia digamos lo más viejo si se acuerdan de que aquí en Uruguay digamos ya en los años 60 50 60 existía un grupo de dirigentes incluso estudiantiles que eran anarquistas y que habían constituido no sé como lo llamamos la alca no sé cómo lo llamamos pero allá vivían juntos una especie de rememorable momentos históricos de vida en común de básicamente lo que era pero ahí que era la etnología anarquista era que se dio el cemento a todo eso ¿no? eran dirigentes estudiantiles realmente muy muy competentes ¿no? y pero vivían en comunidad un poco la idea de los anarquistas una sociedad libre de productores libres que de ahí la reunión partida popular acá lo que particular es que en el espacio no vive nadie entonces hemos logrado tener teleespacios solamente para que se estudie y se trabaje y que salga de la casa comunitaria ¿no? que es donde también existe la convivencia que eso genera otros plazos y otros como otra configuración a mí me gusta yo trabajo en el campo la formación profesional la formación para el trabajo en los objetivos a mí me gustaría escuchar un poquito más de EFA el contenido de la conferencia que vinimos a escuchar o sea ¿qué pasa con el trabajo en el siglo XXI? ¿Para ir por el lado de la autogestión? digamos ¿cómo se va a configurar en esas tres? ¿qué podemos esperar sin llegar a hacer futurología? pero ¿cuál es la tendencia que junta este siglo en los años que estamos viviendo en cuanto a este garante del trabajo los que formamos para el trabajo qué orientaciones podemos llegar a tener el análisis qué perspectivas qué por ejemplo el polo de lo industrial el polo de los servicios el polo de las tecnologías de la información ¿hacia dónde vamos? ¿es posible anticipar algo o más vale no o más vale no arriesgar? bueno la pregunta es la que usted da para una reflexión muy profunda de alguna vez pero lo que yo veo en la actualidad es que es una situación crítica la actualidad salvo que pase a un acontecimiento importante es una situación crítica y que lo que nos llama también la atención es que países que se reclaman o se reclamaban del socialismo de alguna manera están cambiando rápidamente de orientación ¿no? dejemos el lado Corea del Norte que es una dictadura pero digamos el caso de China o el caso de Cuba digamos no sé si siguió las últimas reformas que hubo en materia laboral en Cuba pero básicamente es una digamos desde el punto de vista del empleo bueno hay dificultades muy grandes el gobierno trató de que la gente saliera del sector público porque es un sector público muy grande pero digamos había más gente de la que se necesitaba había otra alternativa y el gobierno estimuló de alguna manera retiro voluntario jubilaciones anticipadas lo que fuera para que esa gente hiciera alguna actividad productiva fuera fuera del Estado pero básicamente estimuló lo que nosotros llamaríamos el capital propismo es decir son trabajadores que dejaron de tener un empleo público pero no pasan a tener un empleo privado sino que empiezan a ser trabajadores por su propia cuenta en una situación bastante difícil de modo que digamos estimular el propismo es decir el trabajo informal digamos como 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 proyecto socialista es bastante débil ¿no? para decirlo de alguna manera la crisis es muy fuerte igual todo el bloqueo ha sido muy importante y ahora por este cambio en las relaciones internacionales entre Cuba y Estados Unidos es interesante porque mientras que la guerra con Vietnam en Estados Unidos perdió la guerra esa con Vietnam bueno creo que Cuba tuvo que ceder de alguna manera a ir a indiverecedores y vencidos pero esta relación de Estados Unidos con Cuba va a cambiar la cosa rápidamente ya hay una cantidad de inversores norteamericanos que van a aprovechar las manos de una calificada en Cuba o lo que fuera entonces se dan cuenta que eso en las direcciones que va ojalá que salga de la crisis económica que tienen pero digamos con marcha hacia el socialismo me pongo mi duda el otro país importante de esto es China bueno constitucionalmente China es un país socialista pero desde hace 20 años desde que hundió Mao básicamente evoluciona de una manera muy rápida hacia el capitalismo y es el país que atrae la mayor cantidad de empresas transnacionales a quienes le dan un tratamiento preferencial las empresas que quieren ganar mucha plata para China porque hay mano de obra calificada los salarios son bajos tienen promociones para exportar lo que fuera y bueno pero eso cambia un poco la regla porque bueno es básicamente mano de obra barata la que se utiliza y hay una situación muy crítica en el sector agrícola básicamente porque el lugar de las firmas colectivas las empresas colectivas que había antes han estimulado de alguna manera a cada uno de los campesinos para que se le viera de un agricultor y mientras que antes tenían que vender solamente por la guía pública o lo que fuera ahora esas personas pueden lo que producen pueden venderlo y pueden hacer y activar un margen de libertad en cuanto a los negocios de lo que fuera de lo que está generando un espíritu microempresario dentro de los campesinos de los campesinos chinos y la introducción digamos de estas grandes empresas de lo que fuera bueno cuando piden de alguna manera tener como condición que el terreno con la obra de infraestructura de lo que fuera bueno tipo lo jerarca del partido de donde puede ser esto y hay poblaciones que están viviendo no son con las topadoras está cerca del programa y hay miles millones de personas que viven en la calle básicamente y que están trabajando en las grandes ciudades por salario realmente muy bajo y donde los sindicatos todavía no pueden actuar y básicamente cuando hay una hueda para el ejército y los puntos se arreglan enseguida entonces ahí de vuelta a otro país que está en transición hacia el capital en mi opinión pero digamos la lógica lo lleva hacia eso digamos si el momento que entra la lógica de las empresas internacionales exportar incorporar nuevas tecnologías tratar de bajar básicamente lleva a eso y bueno es el país uno de los países que tiene más millonario es el país que tiene más millonario y donde la mayor parte de los dirigentes del partido los hijos son tanto estudiando en universidades americanas las mejores universidades americanas los mejores alumnos son todos chinos que vuelven que vuelven porque les ponen tan de restricciones que si no vuelven la familia tiene que pagar los recuantos después los chicos vuelven y le dan un trabajo y bueno en este momento por ejemplo los máximo jerarca del partido comunista son ingenieros llamados con el PhD la mejor universidad norteamericana y que aprendieron en esas universidades la lógica la tasa de ganancia la productividad la intensificación bueno es una lógica de alguna manera que va en esa dirección como que para contestar su pregunta yo voy a ser bastante pesimista por lo menos en el mediano plazo en el lado plazo no sé pero soy bastante pesimista en el sentido de que la crisis esta es muy fuerte y no veo las posibilidades de inmediato que haya a vuelta de tuerca un cambio de orientación y que los capitalistas están contentos de alguna manera porque en esta situación ganan mucho más que antes y se está concentrado en la economía y las empresas van a tener cada vez más fuerza y los sindicatos se han debilitado y digamos la corriente ideológica más contraria a ese proceso no tienen mucho peso dentro de las organizaciones sindicales entonces la marcha estructural de la economía va en una dirección y los que podían cambiar esa trayectoria no tienen fuerza o no quieren cambiar ¿cuál es el modelo alternativo? esa es la pregunta ¿no? en lugar de capitalismo que fuera un tipo lo ponen entonces ustedes se dan cuenta que en el mundo entero hay hueco en esa cosa ¿no? los partidos comunistas están derrotas en todos lados ¿no? los sindicatos son cada vez más débiles los partidos socialistas se hacen neoliberales ¿no? en el caso los partidos socialistas europeos están aplicando ahora el ajuste básicamente que se está produciendo aparece por ahí sectores contestatarios ¿qué se yo? el Podemos en España había una alternativa que era esta de este señor Lucisa en Grecia ¿no? bueno un movimiento lo que fueron finalmente aceptaron las reglas que le puso la Unión Europea y el Banco Mundial y el Fondo Humanitario Internacional va a decir me quiero ver una cosa parecida que la revolución social se deje en Grecia va a aceptar las condiciones es decir el margen de libertad que hay es muy escaso es muy escaso el margen de libertad entonces bueno en materia de formación profesional yo pienso que es muy importante continuar avanzando dándole más calificaciones y más competencias a los trabajadores para que dentro de este contexto tengan un trabajo más autónomo sigan aprendiendo de alguna manera y bueno pensar en que por ese lado de alguna manera los trabajadores que tienen más calificaciones van a sortear mejor todos estos sustantos pero saben que hay un cambio muy importante que es una isla ¿no? es una isla dentro de todo punto parece que la orientación en lo cual el sentido que van las cosas es negativo va para abajo ¿no? pero que en ese contexto es importante la formación profesional y hasta el primer día decía la compañera de la autogestión pero lo que fuera la compañera nos ha dado el tema es que cuando digamos si queremos que los trabajadores puedan acceder a la la gestión de las empresas la calificación es importante porque los cuadros digamos que tiene una administración capitalista no se van a prestar a eso ¿no? y su cuadro van a querer trabajar en una empresa internacional que he grabado con un posgrado en la facultad de economía donde fueron ingeniería quería trabajar en una empresa corporativa empezando en el área ¿no? entonces eso tiene que compensarlo con la formación de los con la formación de los trabajadores y con el país algún proyecto puede haber de cooperación de extensión por parte de una cátedra de la universidad para apoyar en la formación tratando de que sean autónomos sin querer sin querer dominarlo o ser paternalistas como trabajadores ¿no? eso un poco me parece que sería una alternativa que sería meritoria ¿no? ¿está? Hay un pensador uruguayo que es ingeniero historiador Juan Grompone no sé si has leído de él no sé si lo conoce pero no Juan Grompone ha escrito varios libros y de un análisis histórico que realiza en uno de sus libros plantea que a nivel del estudio de la economía y del desarrollo a nivel demográfico sí que el capitalismo estaría durando aproximadamente hasta el 2060 2070 entonces enseguida dice enseguida dice bueno pero ¿qué estamos haciendo? nos queda muy poco tiempo para pensar una misma forma de organización ¿no? y por supuesto que el párrafo seguido justamente también argumenta que claro el capitalismo también es muy hábil para generar ciertas crisis ¿no? y sobreponerse y así plantearse con dignidad el capitalismo no es como un dios salvaje o una especie de diablo es un sistema es un sistema y tiene una lógica ¿está claro? y cuando hay una crisis el capitalismo de alguna manera sale a flote haciendole pagar a alguien el precio de ajuste ¿no? digamos lo que es cierto no sé no conozco este trabajo pero es bueno lo que es cierto es que la crisis del capitalismo son cada vez más frecuentes eso es lo que está claro ¿no? cada vez digamos la de los años 30 después de los años 70 después de los 80 y ahora esta otra como que entre una crisis y otra el tiempo se acorta ¿no? pero digamos tenemos más vida que los gatos ¿no? básicamente de modo que se sale a flote explotando a alguien o explotando a algún país o explotando a los trabajadores ¿no? es una lógica ¿hasta cuándo esa contradicción digamos no va a dar lugar a una revuelta a un movimiento en contra pero eso no podemos saber ¿no? pero la lógica esta es la línea de limitar a los sindicatos ¿no? a los que quieren son los que pueden de alguna manera enfrentar esa 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 marcha de caritarismo en esa dirección sino solo trabajando ¿qué va a ser? no esa es la digamos estamos en una situación difícil pero todo lo que se puede hacer con la montaña no es la idea de estimular la vida cooperativa la filosofía o la formación profesional pero son cosas positivas y hay que hacerlo que son como islas que son un impacto inmensos ¿no? son como sobrevivientes o náufrago no quieren encontrar una una balsa y están todos subidos ahí en medio de todas las latas pero creo que algo se puede hacer no había que algo se puede hacer pero tiene que ser más no puede ser un poco puede ser más y tiene que hablar un proyecto alternativo no es solamente derribar hacer una traducción para jugar ¿qué? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? entonces estudiar un poco las distintas alternativas como qué va a pasar con el inicio qué hay que hacer con la agricultura el tema del uso de las nuevas tecnologías de reflexión de las otras cosas son cosas que hay que pensar para tener una alternativa en el momento en que haya un conflicto si no el conflicto por el conflicto no termina en nada si no hay un modelo de la tecnología me parece que es esa la reflexión ¿no? ¿es mi opinión? bien ya estamos más o menos en la hora de comenzar agradecer a todos a todas y en especial la MIFA por haber estado en esta instancia así que muchas gracias 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 a los estudiantes de psicología pienso no por el entidad afuera también la gente afuera de otras facultades ahora sí bueno pero yo quería decirle que ustedes son privilegiados por el hecho de tener esta facultad y ustedes nos perciben también lo que significa esta década en la cual Luis estuvo a cargo del decanato de la facultad que había una transformación impresionante ¿no? de todo el punto de vista era una facultad donde la mayor parte de los docentes no era solamente la clase en calidad preparada todo bien y todo pero no había mucho estímulo para la investigación y ahora por lo que vi no he visto adentro pero me mostraron que hay como 4 o 5 institutos de investigación de personas que dedican tiempo a eso y que seguramente hay más jóvenes que van a querer hacer su estudio de un grado y preparar su doctorado de alguna manera y encontrar un proyecto de investigación en los temas de la disciplina y yo diría que en el caso acá como Luis es un especialista en el tema de psicología del trabajo de las organizaciones hay un campo impresionante ¿no? por todo este tema digamos estudiando y encontrar un poco la resistencia que hay en estos cambios o encontrar qué punto de apoyo encontramos el sistema de la psicología del trabajo de las organizaciones yo pienso que tiene futuro pero seguro que hay una necesidad de modo que tal vez crear un grupo de estudio un grupo de difusión un grupo de discusión para profundizar estos temas porque hay una bibliografía muy importante que puede ser de mucha utilidad para estos proyectos como lo mencionaba la compañera Trau o el compañero que me replata ¿no? así que bueno un gusto de estar con ustedes y los felicito por esta voluntad aprovecho también a invitar que va a haber en el call el call de Salón de Altos una presentación de un libro que va a comenzar ahora en minutos así que apenas salga van a ver lo que hay movimientos ahí que se llama Por el Mundo es una publicación que desde hace unos años realiza la comunidad y ahí hay una recopilación de diferentes ponencias y presentaciones que han realizado los estudiantes y los estudiantes de la facultad en otros lugares del mundo así que invitamos a tener la publicación y que esté un ratito en la presentación gracias gracias gracias